Bueno, después de un día largo de la cacería de Iguana, estamos aquí con los muchachos. Vamos a proceder a la preparación. A ver si están afilando los cuchillos. Y vamos a ver el proceso que lleva, la limpieza y todo eso. Aquí estamos. Si son sensibles al contenido, por favor, pues adelanten el video o como quieran. Pero estamos acá. Miren, miren. 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 ¿Cuántas aquí? Uy. En esta vienen. ¿Cuántas vienen en esta? ¿Cuántas vienen más? Queremos aclarar que aquí en la Florida esto es, las Iguanas son consideradas una plaga. Son consideradas una plaga y por lo tanto las autoridades están conscientes y lo exhortan a uno a que haga cacería de estos animalitos. Vamos a mandar. ¿Cuántas cuentas? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿También es $1,8? ¿Cuántos? 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 ¿Puenta y cuatro? ¿Puenta y seis? Para la matemática no somos muy buenos, pero hay 56 huevos Estamos emocionados porque hace aproximadamente ¿cuántos años, Joaquín? ¿Cuántos años teníamos de no...? Bueno, yo tenía como 10 años 10 años 10 años de no agarrar un iguana Ahí está, ven Pura gordura Aquí estamos para que puedan ver Esto es otra cosa Ahí está otra iguanita Esto no se ve Esto no se ve Esto sabe Es la otra, chicha, la otra Esperemos que no salgan machos Supuestamente es hembra, pero no sé si está gorda o que tiene huevos O si tiene, si tiene Si tiene, si tiene Y el ojo no falla, hijo Es otra iguanita Gracias 20 años de no cazar de este Uuuh Aquel amigo tiene 20 años ¿Cuánto tiene este? 20 años De no cazar, mira, ya iba a comenzar a pagar Sí, 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 sí Hola ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? ¿La tenente aquí? 11, 12, 12, 16, 17, 18, 13, 14, 13, 14... Entonces tiene 31, porque tenía 16, y aquí también, 30, ¿no? 30, sí tiene 30. Bueno, 31, pues ese ya falló. Entonces tenemos 30 más 56. Pues como repetimos, esta cacería, todo esto se está haciendo siguiendo las reglas, siguiendo las leyes de aquí del estado de la Florida, pues no es ningún delito, la cacería de las iguanas. Aquí estamos muy emocionados, porque pues los muchachos, los muchachos tenían hace tiempo de no hacer esta cacería. Ese es varón, esa creo que es hembra, ahí está. No, ahí está. ¿Es varón, eh? Sí, sí, sí creo que es varón. Igual, yo creo que lo tienen que romper. Ven, algunas palabras ahí, ven. Que nos siga. Sí, en el canal. Sí, en el canal. Pero que tengas la otra y no hay otra. Joaquín, algunas palabras ahí. No, pues nomás que espero que nos sigan en el canal, pues y que nos apoyen. Sí, hermano. Yo, yo, mi primo y yo, pues que empezamos desde cero, pues y esperemos llegar arriba. Sí, la verdad que eso les pedimos, amigos, que nos apoyen en el canal. Esto es una nueva experiencia para nosotros y la verdad que... Ahí pueden suscribirse al canal del amigo Ben. Ahí los vamos a poner todos. Solo eran dos iguanas, ¿no? Sí, dos iguanas. Dos iguanas y tenemos... Tres o cuatro creo, Garrobo. Ahí lo pueden ver. Ahí están. Y aquí están los otros que estamos agradeciendo. Esa es toda la... Es la cacería que hicimos ahora en un momento. ¿Cuánto? Ah, pues fuimos entre unas dos horas y media creo, porque los movimos a otro lugar y... Y pues, eso es lo que tuvimos a agarrar. Pues ahí estamos, como le digo, esperamos, este... Tenemos toda una semana aquí en la Florida y pues esperamos ir a cero. Pero vamos a ir mañana, o pasado mañana, solo pura iguana nomás. Ok. Con macarrobo. Solo igual. Tenemos planeada pues una pesca de tilapias también. Ojalá, ojalá se conceda. Y aquí estamos, a los amigos barreños, a los amigos barreños que nos apoyen, que nos apoyen en todo esto. Como le digo, se les va a ser conocido el Ben, el amigo Calistro, el Joaquín, Beto, el hermano. Y aquí estamos. Bueno, ahora estamos aquí en el proceso del soy amado, como decimos nosotros. Muchos que son de allá, de El Salvador o del cantón de donde nosotros se van a acordar. Este es un poquito más diferente, como allá. Es un poco más diferente, sí. Otro cuchillo para estar agregando, ¿no? El fuego y todo eso. Ahí están los muchachos en el proceso. Ellos saben lo que hacen, pues son garroberos profesionales, creo. Desde pequeños, empezaron a cazar estos animales. Y pues como les repito ahora, pues Joaquín dice que tenía como 10, ¿qué? 10 años más o menos. 10 años más o menos. De no hacer una cacería de iguana. Y pues hasta ahora que se nos consiguió venir a Florida, pues se está realizando otra vez. Y aquí estamos. Repetimos a las personas que son sensibles, pues. Pues si quieren omitir esta parte del video, pues que lo hagan. Porque la verdad es un poco crudo, pero así es esto. Aquí está Ben limpiando otro. Uy, mira, ¿cómo le hagan? Mira, le sacaron tripas a él. Entonces, luego, es el trabajo más duro. No, mi hermano, todavía le faltas. Va. Hacelo para el contrario, para allá. Ahí. No, pero si quieres dejar el tigre así, ¿ves? Es como el pescado, dijo él. No. Ya, es un proceso de esto, pero. No, te doy las altas, esto. Se falta un poquito, te doy. Tiene que salir la piel, la piel, este, suavecita. Sí, como cuando muda la culebra. Ok. Solo. Pero si lo hacemos mucho, eso, cuando lo tenemos. Yo creo que ese día. Se va la cara también. Como acá, ¿ves? Aquí está, ya está demasiado, ya, ¿ves? Ok, ahí se pasó, dice. Ajá, pero este ya está listo. No, no, pero este es general, eh. Espera. Baje, déjame. Pergo de iguana, Juan. ¿Qué ha sido yo? Sí, hombre. Nomás que está duro, hombre. Este es el que va a contar más, mami, la chelita. Puedan ver ustedes ahí. Este es el más grande que pudimos... Este es el más grande. ¿Pero un tiro le puso, viejo? Un tiro, viejo, con la cabecita, mami. Este es Joaquín. Joaquín tiene... Este es Joaquín, tiene un pulso tremendo. Seguimos aquí, en la preparación de los garrobos. A pesar de que no estamos en nuestra tierra, nos damos nuestros gustos, viejo. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pues sí, pues, como le dijimos la otra vez, hace rato, que ya es bien, porque no hacíamos esto, pero... Bueno, está bien bonito esa onda. Sí, la verdad que... Que son experiencias únicas. Sí, experiencias. No nos mandamos el video de tu parma. Que hace tiempo, hace tiempo no las hacíamos. Bueno, no las hacían ellos. Yo, la verdad, nunca, nunca lo hice. No, pero... También, a rato, vamos a tener una experiencia de agarrar Kusuko también. Kusuko, ajá. Tenemos un viaje. Hermano con todo Hermano Josué Hermano Josué, mira La verdad es que nuestro país está como la llave Pero la bendición de ese país es demasiado rico Gracias a Dios porque la verdad es que Él permite estas oportunidades Él depende de la vida y aquí estamos disfrutando Con amistades, buenas amistades Aquí estamos, saludos a todos los que vieron en este video Ok, ok, ahí estamos Beto, unas palabras ahí ¿Cómo te sentís? Saludito desde aquí, desde Miami El lugar de los garrobitos Aquí venimos a disfrutar un par de días pues Para distraernos aquí para disfrutar con la familia Así es Pero otras palabras importantes Ayúdenos allí a suscribirse en nuestro canal Y no olviden el like, la campanita allí Para que sus notificaciones Para que subamos un video pues allí les avise Y para que estén al día Es cierto Vamos a seguir subiendo más videos Es cierto La verdad que esperamos Esperamos continuar subiendo videos Bueno ahorita Vamos a proceder a echarle la verdura Los tomatillos previamente asesonados Con consomé, cebollita Morada, picada Este, chile verde Y así se mueve Para que Que vaya los condimentos soltando el jugo Y se ponga Estos videos son caseros Estos videos son caseros No esperen perfección Ni nada por el estilo Sino que estamos Estamos improvisando Estamos improvisando Ajá Le voy a echar un chile de jalapeño Este, la verdad que Que para ser sincero Nunca habíamos cocinado esto O el amigo Pues nunca había cocinado esto Nomás este Pues creo que había visto De repente a la mamá Como se hace Y así Una idea se tenía Pero es la primera vez Que lo hace él Por su propia cuenta Pero aquí estamos La verdad no se ve mal Y pues creo que no va a saber mal Y yo aquí tengo Unos huevitos de iguana Que la verdad Me decidí a probarlos Y así Estos son buenos Estos son buenos Estos son buenos Y vamos a querer Y tenemos que ir atrás Para llevar Y vamos a querer Y vamos a querer ¿Pueden meter esto? Sí, ahorita. Miren así como va quedando. Ya me imagino las ventanas que van a hacer allá. ¡Pepe! ¿No crees que no me voy a echar un par de garrobos pepe y algo? Llevamos mañana. No digo yo para cobrarte. Vean. Vean cómo se ve eso. La verdad se ve súper apesitoso. Me gusta el barrio. Lo que se ve. Lo que se ve. Lo que se ve, va. Lo que se ve. No, pero la ventana se queda muy bien. No. Si se ve bien ¿Cómo dicen? Vamos a hacer una sopa de tilapia creo Una mariscada En estos días Pues el primer día mañana vamos a estar realizando la pesca de tilapia Viejo me dijo Yo solo porque lo quiero Yo me dijo mi papá Yo estoy soltando jugo La nevera no está muy cierta Miren como está soltando el juguito Es como arrobo sudado Arrobo frito Garrobo entomatado ¿M insecurity al taps, asilas? E hago el gusto Estos lejos Total de sal Flavio Gracias por ver el video